Bueno chicos este es el especial parte 1 Soldados no quiero prisioneros Y pues como algunos amigos de mi me han pedido que referir a una capturadora ISCAP Componente de video de audito de colores Pues el que quiera participar pone en los comentarios Que que debe poner 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 Se me olvidó hombre Debe poner Debe poner Que Quiero participar sobre la Para la capturadora Quiero participar Y el comentario que tengo mas likes Enseñar la captura ahora Y pues yo le digo que se la lleva Por un mensaje privado en youtube O algo así por el estilo Y pues si no fuera por ustedes Es una parte 1 del especial si no fuera por ustedes No Pues 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 no estaría acá Hay otra cosa Abajo en la descripción les dejo todos los links de unos amigos que se van a compartir en youtubers De Game De PC y de PC3 y de Xbox y todo eso Y Y pues eso Y Se me olvidó lo que les iba a decir otra cosa El otro viernes Va a ser el especial El especial El especial El especial parte 2 El mejor Va a ser muy chevere para que den like Y pues bueno Ya se han participado y todo esto Ya se termina el tiempo y todo Bueno chau